Once in Life Time es un nuevo proyecto destinado a mostrar en los bloggers o sitios web de autores particulares el lado positivo de Israel. Cuatro bloggers se encuentran de visita en Israel como parte de este proyecto. Chasnickon Burden, de 37 años, proveniente del Reino Unido, es el autor de un blogger y se encuentra de visita en Israel. Él afirma que él no es judío y que este hecho le permite que las personas piensen al leer sus escritos y videos de que tiene su propia voz y que sus mensajes no son parciales. Burden escribió su punto de vista de Israel en su blog Hoy Begoe, creado durante la operación militar israelí plomo fundido y su objetivo fue explicar Israel en el mundo. Burden dice que los principales medios de comunicación británicos están contra Israel y que los blogs son una buena forma de reestablecer el equilibrio. Un ejemplo de esto, aseguró el editor, fue cuando uno de los medios de comunicación ingleses informó que Israel no tuvo heridos por fuego de cohetes y a la su vez publicó estadísticas sobre esto. Burden, junto con otros tres bloggers, llegaron a Israel para conocer gente como Noam Shalit y hacer un tour en las diferentes partes de Jerusalén y todo Israel durante 10 días para su proyecto Once in a Last Time y de esta manera descubrir la actualidad verdadera de Israel ante el mundo. Informo para ustedes, Aregustavo Calderón para InfoLive TV.